En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición bicentenario La empresa Las Bambas, en coordinación amigable, amistosa con la comunidad campesina de Juancuire, donde se encuentra el proyecto del Tajo Chalcobamba, han instalado una mesa de diálogo que se va a hacer realidad a partir del miércoles 30 de junio para impulsar el proyecto. Esta es una excelente noticia y que habla muy bien del compromiso social de las empresas mineras Se instala una mesa de diálogo entre la empresa Las Bambas que está en Apurímac, con la comunidad campesina de Juancuire para impulsar el proyecto del Tajo Chalcobamba Esto es una noticia importante para Apurímac, para el desarrollo de la minería peruana y para la empresa y la comunidad en particular Le secolanidad La insistencia china de Juancuire Sion Bicentenario